Hola amigos y bienvenidos un día más a Universo, a mi canal de YouTube. Y es que en el día de hoy es la segunda vez que hago este vídeo. El primero se grabó sin sonido desafortunadamente, pero bueno, esto no es nada que os importe. A nivel general, estoy triste porque ha perdido G2 contra FunplusFelix en el día de hoy, pero bueno, se está remontando ya contra Rix y yo mientras estoy grabando esto. El caso es que, amigos, amigas, tenemos una fenomenal noticia y es que viene el vídeo número 2 de cómo jugar un agente y reventar las rankets en determinado mapa. Y esta vez le toca a Cypher en Breeze. Y vamos a ello, ¿no? Vamos a ello, a enseñaros prácticamente todo lo que sé de este personaje, de este agente en el mapa de Breeze y cómo tenéis que jugarlo tanto en el ataque como en la defensa. Vale, amigos, voy a intentar ser muy, muy breve para no andarme por las ramas y que este vídeo no dure 20-30 minutazos, ¿vale? Entonces voy a deciros vuestra función y cómo tenéis que jugar este mapa tanto en defensa como en ataque. Primero de todo, si tenéis una Viper, dejadla que vaya a B porque es muy fuerte en este lado del mapa básicamente porque puede poner la pantalla en medio para tener un poco de control y ejercer presión sobre el medio y evitar que lo controlen los atacantes de manera fácil y gratuita. Sobre todo esa zona de Elbow donde ya podrían tener una zona a la que acceder a esta zona de B e intentar hacerte un sandwich si estuvieses cubriendo tú. Y, evidentemente, puede activando su orbe, poner venenos aquí y hacer muchísimo tiempo para que entren las rotaciones, ¿no? Esto el Cypher no lo puede hacer tal que así. Entonces, dejad que vaya a Viper en B porque es mucho mejor, pero tened en cuenta que el Cypher también es muy bueno, ¿vale? Viper puede ir A, evidentemente. Dejad que vaya a donde quiera. A mí me parece mejor en B. Nosotros podemos ir A igualmente, que vamos a tener setups y además, a veces, si nosotros sabemos jugar de manera polivalente siempre es mejor dejar que la gente juegue en las posiciones donde más cómodo se siente, ¿vale? La primera cámara que vamos a utilizar es esta, ¿vale? Con esta cámara vamos a ver tanto la zona nada más entrar a la izquierda del side como la zona del medio si alguien se sube a la caja e intenta entrar a lo que viene a ser la zona del medio del mapa que es donde suelen intentar pillarnos la espalda, ganarnos algún lurker que se cuele por medio intentar ganar la espalda de quien está cubriendo el tubo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vamos a tener que ser muy verbales con el Cypher porque con la cámara vamos a tener mucha información. Cuando alguien entre por esta zona del mapa, se lo vamos a colear, ¿ok? Si están ejerciendo presión aquí en A, lo más importante es que no pinchemos a nadie que no se haya comido un cable. ¿Y cómo vamos a colocar los cables? Estar, vale, nunca aquí, esto caca. ¿Por qué? Porque vienen aquí, pam, te lo destruyen y ¿qué ha hecho tu cable? Nada. Los cables aquí van a servir para ganarnos kills. Por ejemplo, uno puede ir aquí, ¿vale? Vamos a meter la cárcel aquí en lugar de aquí. Ahora explico el por qué. Y el otro lo podríamos colocar, por ejemplo, aquí, ¿ok? Con cárcel aquí. ¿Y cómo vamos a jugar alrededor de esto? Vale, nosotros nos ponemos, por ejemplo, en backside. Va a haber otras muchas posiciones donde nos podemos poner, pero principalmente nos vamos a poner aquí. Luego, ¿están entrando? Lo vamos coleando. Va entrando uno, tal, se va hacia elbo, hacia la zona del pilar. Uno va a ir a plantar, tal, no sé qué. Que uno se come el cable del que planta, pum. Te quitas la cámara, activas esto y lo matas, ¿vale? Que se come uno del lado derecho. Activas la cárcel, pum, y lo matas también. Dos kills gratis, ¿vale? Y es una setup que puedes repetir bastante. Que ves que ahora te empiezan a conterear la setup porque te tiran fardo, te tiran piña, tal, no sé qué. Vale, vamos a cambiar los cables de sitio. Ahora este lo vamos a colocar más atrás porque nos están tirando piña aquí. Y esto está rompiendo mis cables. Entonces lo colocamos un poco más atrás. Que total, sigue haciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo daño, ¿vale? Y el segundo, por ejemplo, lo podemos colocar tal que aquí, ¿vale? Y entonces, uy. Tal que aquí. Ahora. Siempre puede pasar ese pequeño bug, ¿vale? ¿Y dónde colocaríamos la cárcel? Aquí, ¿vale? ¿Y cómo funciona ahora? Vale, pues lo mismo. Ahora quizás nos colocamos un poquito más para acá. Por cierto, la segunda cárcel aquí, por supuesto. Evitando, por supuesto, que alguien nos pueda enterar. Entonces, ¿alguien se come ese cable? ¡Pum! Activamos esta prisión. Nos abrimos, lo matamos. Activamos esta preventivamente para poder escondernos si queremos. Si vemos que nos están presionando a este lado. Y si alguien se come el cable y quiere atravesar la prisión, pues también lo matamos, ¿vale? Y la cámara, vuelvo a repetir, no es para pinchar. Si no ven esta cámara y es muy improbable que la vean. Y os explico el por qué. Cuando tú entras por aquí, lo primero que tienes que entrar es aquí, 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 aquí. Luego aquí, ¿no? Esa zona de aquí, ¿vale? Fijaros dónde está mi mira. Fijaros dónde está la cámara. Generalmente la gente está bajo tanta presión que va a entrar por aquí y no se va a dar cuenta ni de que está esta cámara aquí. Sobre todo en rangos bajos, ¿ok? ¿Vale? Si veis que os la van a quitar, le podéis intentar pinchar, evidentemente. ¿Y cómo podéis colocar esta cámara un poquito mejor para que pinche? Colocándola un poquito más en la esquina. Aquí, ¿vale? Aquí ya podría pinchar a cualquiera que fuese a entrar. Ustedes si estáis mirando aquí, fijaros que esto ve todavía en el medio. Que están entrando aquí y tal, no sé qué. Que veis que alguien se abre por ese muro de allí y que os va a pinchar la cámara. Pues entonces le pincháis. Entonces sí. Si os van a destruir la cámara y notáis que os van a destruir la cámara, le pincháis. Si no, no. No es necesario. Una alternativa a esa cámara. Que veis que no están viendo mucho B y que queréis ganar la información early y ver si es uno o son varios. Vale. Esta cámara ve la entrada y también ve la zona de medio. Una bonita alternativa. Ya está. Zona de B cubierta. Vamos a parar. Vale. En B, ya veis que con un cable también podríamos ir servidos. Porque lo que cumple la cámara es la función de saber si entran. El cable no. El cable nos da igual para eso. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos ayudar a nuestro equipo con un cable aquí. Nada más empezar la ronda. Nos subimos a esta rampa. Ponemos el cable. Y nos vamos para allá. ¿Vale? Nos vamos para la zona de B. ¿Ok? Entonces, ¿este cable qué cumple? Si vemos que nuestro equipo no está consiguiendo cubrir esta zona. Ya tendríamos cubiertas tres zonas del mapa. Teníamos cubierto el cruce que viene a ser hacia la zona de NES. Hacia la zona de nido de medio. ¿Vale? Tenemos cubierto metal. Aquí. Que no entren por aquí. Ya sabemos que el interruptor se escucha desde A. Así que eso no debería ser un gran problema. Y tenemos cubierto la zona de B con nuestra Z. ¿Ok? Evidentemente, si tuviésemos que elegir un cable, pues lo vais alternando. Podéis ponerlo aquí. Podéis ponerlo en el side para evitar el plante. Podéis ponerlo en la escalera, como os he enseñado. Y esos cables son buenos para llevarse kills. Que es lo que nos interesa en Ranked. Los Ranked no son de hacer un execute de locos porque tenemos que jugar con los compañeros. Porque tal. Estamos hablando de solo queue. ¿Vale? Que tenemos que jugar. Y si no tenemos a compañeros de equipo que nos acompañen, esto nos va a servir para ser autosuficientes. ¿Ok? Entonces, evidentemente, ahora vamos a ir a la zona de A. En la zona de A hay una cámara, que es la que vamos a utilizar principalmente, que es esta de aquí. Vamos a venir aquí y vamos a colocar la cámara. Nos acercamos mucho a la esquina. Vamos a colocar la cámara aquí. La cámara esta que ve. Ve la zona de main, si os fijáis. Y ve la zona de dobles puertas. Y además, también vería esto o esto, si hiciese falta. ¿Ok? Esta cámara para el retake está de locos porque ve muchísimas zonas del site. O sea, que si nos fuésemos a otro lado, podría estar bien si tuviésemos que venir aquí a resolver. Evidentemente, ¿cómo se hace la ronda? Cuando haces un retake, solo activas la cámara cuando estás retaqueando el sitio. No antes, para pinchar a alguien si estás en B. O sea, si tú estás aquí porque has tenido que apoyar y de repente han plantado en A, no activas la cámara instantáneamente a ver dónde se van los pibes. Activas la cámara cuando estés entrando para pillar a las pibes infraganti y saber que no se pueden mover mucho de esa posición. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Vale. Evidentemente, hay casos y casos. ¿Vale? Pero la norma general es esa. Luego, tenemos muchos cables aquí. ¿Vale? Los cables que vamos a utilizar para sorprender son, por ejemplo, podemos utilizar este para sorprender. No es muy efectivo. Podemos utilizar este, que es un poquito más efectivo. Ya vemos que cubre más abanico del mapa de por dónde pueden entrar. Si entra alguien por aquí, lo vamos a pillar. Si entra alguien por aquí, lo vamos a pillar. Si entra alguien por aquí, lo vamos a pillar. Evidentemente, no pilla la entrada. Y es que este cable es basura porque viene aquí alguien en silencio. Desde aquí ya lo vería y haría, pum, destruido el cable. ¿Vale? Por eso no utilizamos este. Y los cables que vamos a utilizar va a ser el mismo planteamiento que antes. Que alguien se come el cable. Tengo la cámara ahí arriba. La voy a colocar de manera trambólica. Mientras estamos aquí. Tengo la cámara aquí arriba, tal, no sé qué. Y estoy activando la cámara, tal, no sé cuánto. Que alguien se come ese cable. Pum, lo mismo de antes. Desactivo. Vengo aquí, con esto puesto. Me llevo esa kill. ¿Vale? ¿Dónde vamos a tener el otro cable? Pues evidentemente en el otro lado donde pueden plantar. ¿Vale? Vamos a tener... Por aquí está bien. O incluso lo podríamos colocar un poquito más para allá. Hay un sitio aquí. Está de locos. Bueno. Podéis poner este cable aquí. La cárcel aquí en medio, evidentemente. Y como iba diciendo antes. Podéis utilizar los cables de la manera que os apetezca. ¿Vale? Evidentemente si os colocáis, por ejemplo, en esta posición del mapa. Y tenéis la cárcel aquí. Ya matáis dos pájaros de un tiro. Porque con este cable. Con este cable de aquí. Pues si os vienen aquí y tal. Matarías a este del tirón. ¿Vale? Y no hay manera de mataros de vuelta. Que se come alguien en el cable de allí también. Lo podéis matar desde aquí también. ¿Vale? Si os fijáis, este cable cumple... Esta cárcel cumple doble propósito. Podéis estar aquí pegados. Esperando el cablecito y tal. ¡Pum! Activáis cárcel, se come el cable y lo matáis. ¿Vale? Este es el planteamiento que tenéis que tener. Evidentemente podéis colocar los cables como más os apetezca. Como más sintáis. Cumpliendo siempre el rol que os estoy enseñando. ¿Ok? La cárcel aquí también es muy buena. ¿Vale? Porque si os fijáis. Podéis estar aquí perfectamente. Y a la mínima que vayan a plantar. Atravesáis. Os vais para atrás. ¿Ok? Y tened en cuenta eso. Que en defensa este va a ser vuestro rol. El de Stronghold de Aronside. También tenéis One Ways. Tanto aquí. Si no me equivoco. ¿Vale? Y luego esto podéis aprovecharlo con un cable ahí quizás. Y nada más ponerla a cárcel. ¿Veis que esto es One Way? Lo que pasa es que esta zona de aquí es un poco comprometida. Porque cubrir aquí detrás es muy jodido. ¿Vale? Sobre todo porque tienes... No puedes estar pendiente de un cable aquí para subirte a esta caja para hacerlo de One Way. En todo caso tendrías que estar cubriendo detrás de esta caja. Y tener un cable... Pues es que los cables de Sai los vas a inutilizar. Y normalmente por aquí te suele entrar un lurker o un par de pibes que vienen rezagados para intentar cogerte la espalda. Pero bueno. A nivel general ya sabemos. La cámara esta también vería esa zona. Así que no deberíamos estar del todo desprotegidos. Y luego. ¿Tu rol en ataque? Tu rol en ataque es importantísimo. ¿Vale? Es importantísimo que tengáis en cuenta lo que os voy a decir. Los cables en este mapa son muy complejos. Generalmente con estos dos cables vas a ir servidísimo para todas las situaciones de la partida. ¿Ok? Pues poner un cable aquí. Otro cable aquí. O incluso lo puedes pegar aquí si quieres. Si te hace ilusión. Tener en cuenta que mientras más pegues el cable aquí a esta esquina más fácil será saltarlo. Así que siempre lo alejamos un poquito. ¿Ok? Para que no puedan hacer eso. Y el motivo por el cual no coloco este cable más cerca es porque existe esa caja. ¿Vale? Si yo pongo el cable aquí. Aquí. ¿Vale? Es verdad que alguien que venga aquí se queda quieto. Pero si resulta que vamos B y vienen por detrás de A. Pues alguien podría subirse a esta caja y saltarme el cable. ¿Ok? Evidentemente puedo colocar el cable lo más a la izquierda posible. Sería aquí. Y esto no me lo podrían saltar. Este cable también es bastante bueno. ¿Vale? Podéis usar este si queréis. Esta es la alternativa. A nivel general estos cables deberían servir. No se puede colocar cable en medio. Como veis. Este cable de aquí te lo pueden saltar porque aquí hay una duna. Sobre todo una jet. Y aquí no se pueden colocar cables. Puedes colocar uno aquí si quieres y otro aquí si quieres. Pero lo veo un poco waste. Porque de nuevo hay elevaciones. Y te lo podrían saltar. Así que yo veo esos cables bien que son polivalentes. Porque tu función va a ser la de lurkear medio. ¿Cómo lurkeas medio? Dices. Pues lo que haces es que vienes aquí. Nada más empezar la ronda. Metes esa cámara. Y con esto ya ves la zona de dobles. Si os fijáis ves un poco de dobles. Si lo pegáis más a la esquina la veis todo entero. Y veis esta zona de medio. Y si alguien está asomando ahí arriba. ¿Ok? Entonces ya vienes a despejar este ángulo un poquito. Te cuelas por aquí. Te abres el ángulo aquí. Raimeando esta zona del mapa. Que no hay nadie. Raimeas a esa caja. Vuelves a aimear medio. Ves que no hay nadie. Ves que no hay nadie. Y te cuelas en esta caja. Esto siempre y cuando tu equipo esté presionando uno de los laterales del mapa. Tienes que decirles que por favor está que en A o está que en B para poder ejercer este rol de lurkeo. Si no puedes lurkear porque tu equipo está presionando medio también al mismo tiempo con otras dos personas. O otra persona más. No pasa nada. Tú intenta hacer tu rollo. Acompáñale si quieres. Ve un poco en sintonía con él. Si ves que no funciona ya le dices. Oye. ¿Os importaría hasta que haré en A? Y yo voy a intentar lurkear medio y sacar bajas. ¿Vale? Entonces. ¿Cómo lurkeas? En cuanto empiecen a ejercer presión. Tú tienes que intentar entrar por aquí. ¿Vale? Presión es que hayan conseguido entrar por lo menos a esa zona. O que hayan hecho una baja en A. ¿Ok? Ahí es cuando tú te necesitarías entrar por esta caja de aquí. ¿Qué pasa? Que tú primero te cuelas aquí. Para escuchar las rotaciones. Para ver si tienes rotaciones rápidas. Esto es lo primero que haces en la partida. Si tienes rotaciones rápidas de entrar por aquí. ¿Ok? Porque si las tienen. Entonces lo pillarías. Lo taggearías. El pibe pierde tiempo. Tú seguirías aquí en medio. ¿Vale? Le estarías haciendo perder tiempo a las rotaciones. Y seguramente iría limpiando por aquí y tal. No sé qué. Cuidado con esto. Y tú. Tendrías la baja fácil. En cuanto escuches que va más o menos por aquí. Le sales. ¡Pum! Facilito. ¿Ok? Este es tu rol. Evidentemente. Va a haber rotas que tengas que ser un poquito más rápido. Presionar un poquito por aquí. Ver que no hay nadie con la cámara. Vale. Meto cárcel. Y con la cárcel ya puedo pasar para acá sin ningún tipo de peligro. ¿Los fijáis? Nada más está este píxel de aquí. Que deja un poquito libre. Evidentemente se puede colocar la cárcel mucho mejor. Pero ese píxel de ahí es esto de aquí. Y es muy difícil que alguien esté asomado aquí. Y sobre todo que alguien te mate. ¿Vale? Entonces. No te preocupes por tirar la cárcel excesivamente bien. Si la quieres tirar excesivamente bien. ¿Vale? Esto está casi perfectamente tirado. Evidentemente todavía se podría mejorar un poquito más. Apurándolo un poco más hacia la derecha. Pero. Ese es tu rol. Y aquí nada más subir. Evidentemente. Te intentas hacer la baja de aquí. Te intentas hacer esta baja de aquí. Intentas limpiar este ángulo. Y ya te cuelas por aquí. Ya has ganado todo el backside. Y toda la zona esta del mapa para tu equipo. ¿Ok? Esto es un cypher. Bien jugado. Lurkeando por la zona de medio. ¿Vale? Que va en B. Yo te recomiendo que si quieres lurkear medio. Intentar hacer lo mismo. ¿Vale? Lo puedes hacer. Intentando holdear aquí un poco. ¿Ok? Intentando incluso quedarte un poco aquí escondido. Pero. Esto de quedarte aquí escondido. Ten mucho cuidado con ello. Por favor. No te quedes tan rezagado aquí. Tienes que apoyar a tu equipo. Tienes que buscar el timing de entrar con ellos. ¿Ok? No es entrar con ellos a la vez. Es entrar un poco a destiempo. Un poquito detrás de ellos. Baiteándolos un pelín. Para pillar a la gente de espaldas. ¿Ok? Lo mismo. Si deciden que está aquí en B. Y no quieres ir medio en esta ocasión. Puedes ir por aquí por el búho. ¿Ok? Y vas por aquí con tranquilidad. Y demás. Si quieres te puedes colocar la cámara aquí. ¿Vale? Para despejar este ángulo primero. Para no tener que salir tú. Evidentemente. Luego ya vendrías tú aquí. Si quieres. Lo que puedes hacer en su lugar. Es que metes la cámara aquí debajo. Entonces ya ves. Si alguien ha pusheado medio o lo que sea. ¿Vale? Todo dependiendo. Ya sabes que esto es un ángulo. Que no ve esta cámara. ¿Ok? Si os fijáis. No veo la puerta desde la cámara. Pero desde aquí sí. La espalda. Activáis la prisión. Y entráis rápido por aquí. Y aquí no os venía en la espalda. ¿Veis? Entonces ya podéis matar al backside. Ya podéis matar aquí. Podéis despejar un poco este ángulo. Y ayudaréis a vuestro equipo. En lo que viene a ser una especie de split D. ¿Ok? Evidentemente. Vuestra labor. Durkear medio. Sigue siendo buena. También podéis presionar A. Cuando tu equipo va B. Podéis presionar B. A un poquito. Para evitar que las rotaciones vayan a B. ¿Cómo? Pues muy fácilmente. Pancel aquí. Pancel acá. Te puedes estar colando por aquí. Ya ves por aquí por la derecha. Tal. No sé qué. ¿Vale? Incluso podrías colocar la cámara. En alguna zona. De enfrente. Para despejar lo que viene a ser. Al lado de tu caja. Un poquito la zona del backside. Y ya empezar a asomar por aquí. A ver. A ver que secuestre. ¿Vale? A lo mejor no hay nadie aquí ya. Y a lo mejor le dices a tu equipo. Oye. Venirse A. Que no hay nadie. Que habéis presionado tanto. Que aquí se han pirado todos. ¿Vale? Esta es tu labor. Esta es tu labor como Cypher. Pero. Si no está consiguiendo entrar tu equipo. Ni ejercer presión. Como para que tú puedas lurkear. Si tu lurkeo es una mierda. Y te estás llevando bajas. Nada más y nada menos. Que cuando tu equipo todo ha palmado. Y estás en un 1 contra 5. Y te llevas 2 o 3 bajas. Eso no vale para nada. Absolutamente para nada. Me da igual que seas topfrager. Lo que tienes que hacer entonces. Es ir con tu equipo. ¿Y cómo vas con tu equipo? Decís. Vamos B. Que tu equipo no puede atravesar aquí. Porque están cagados. Vale. Pues vamos a ejecutar una presión. Para permitir a mi equipo que pase. Me asomo aquí un poquito. Abro una primera cárcel. ¿Veis que abarca todo? ¿Vale? Fácilmente. Abro una segunda cárcel. Me meto aquí. Y aquí ya puedo elegir. ¿A dónde me voy? ¿Me voy para el punto? Evidentemente muy arriesgado. ¿Vale? Pero si tienes una flash. Una sky o lo que sea. Que te la puedes tirar aquí detrás. O un bridge que te puede tirar una flash. Detrás del pilar. Más orientada hacia el lado derecho. Para entregar esos ángulos que no has visto. ¿Vale? Pues bueno. Pues lo pruebas. Y te vienes aquí. Saltas. Yo qué sé. Haces alguna jugada arriesgada. Pero lo más cómodo es que tienes estas dos cárceles. ¿Vale? Abres y abres. Te abres para acá. Les despejas esto. Y de loco. O sea, has despejado todo el ángulo izquierdo. Les has ganado un montón de espacio a tu equipo. Y a lo mejor te has llevado incluso la primera baja porque has pillado a este tío por sorpresa. ¿Vale? Además. Lo que puedes hacer si estás un poco cagado de entrar ahí del tirón. Es que te metes cámara aquí. Despejas el ángulo izquierdo. No hay nadie. Despejas el ángulo derecho. ¿Vale? Retiras cámara. Retiras otra cámara. Retiras otra cárcel. Y ya entras para acá. ¿Os fijáis? Y esto os cubre de toda esa zona de ahí. ¿Vale? Y no tenéis que entrar tan cagados. O sea, podéis entrar bien. Evidentemente. Tenéis que entrar un poquito en silencio. ¿Vale? Esperando un poquito al equipo a ver si te sigue. Y luego ya sales aquí. A hacer ti internacional. ¿Vale? También se pueden hacer movidas muy locas. A lo mejor no te están asomando aquí nunca y tal. Y quieres despejar aquí cerca. Mete un cambio. Si es que si el pibe está por aquí. Anclado. Y le metes un cable. Se va a comer el cable. ¿Me entiendes? O sea, estos truquitos parecen una bobería. Pero son una locura. Y esto sobre todo. Cypher entry frag. Hacedme caso. Es una muy buena cárcel para ganar muchísimo espacio. ¿Ok? Una muy buena manera de entrar. Y también lo podéis hacer hacia el lado derecho incluso. O sea, a lo mejor veis que al lado izquierdo no hay nadie con la cámara. Pues lado derecho, bro. Lado derecho. Y te cuelas aquí tranquilamente. ¿Sabes? Y cuando se despeje esto no estás vendido de ningún otro lado del mapa. Y a lo mejor empiezan a disparar desde ahí y haces tu pam. Pam. ¿Sabes? Y a lo mejor te llevas tú las bajas desde aquí. ¿Me entendéis? Esta es tu función. Tu función es si tu equipo no consigue entrar, ir con el equipo y entrar con ellos. Si tú no consigues lurkear, ir con tu equipo y entrar con ellos. Si tu equipo está ejerciendo mucha presión en un site y está consiguiendo entrar relativamente fácil. Tu función es a facilitar y allanar el camino evitando las rotaciones por la zona de medio y pillando a la gente de espaldas. ¿Vale? Pillando a la gente que cubre en ese site de espaldas. Y esto es todo, amigos y amigas. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo didáctico de Cypher. El segundo de la serie. Ya sabéis, dejadme en vuestros comentarios el siguiente agente que queréis que haga y en qué mapa, por supuesto. Yo os quiero mucho. Agradezco todo vuestro apoyo. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros. Me apoyáis muchísimo. Evidentemente también hago todos los días directo en Twitch de momento por la mañana. Pero eso podría cambiar en cualquier momento. Seguidme en Twitch si queréis. O seguidme en Twitter para escuchar cuándo casteo en la LVP o cuándo tal. Yo he jugado muchísimo al Cypher. Es un agente que he machacado muchísimo. Competía para Vodafone Giants con este agente. Así que sé bastante de él. Y bueno, es uno sobre el que puedo a lo mejor dar muchísimos tips. Os quiero un montón, hermanos. Estad atentos. Mañana otro vídeo a las 8 de la noche muy seguramente. O a las 6. Lo veremos. Os quiero mucho. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao.